En su primer acto público de respaldo, Beltrones Rivera permaneció sentado junto al ex titular de la SHCP durante las intervenciones de los oradores invitados al Foro sobre Políticas Sustentables. En su mensaje, Meade destacó la importancia política del Estado de Sonora y agradeció la presencia del exdirigente tricolor, a quien calificó como su amigo. Es un político talentoso, generoso, es un político de consensos y visión de Estado, y es un político del que yo me siento muy orgulloso de su amigo, señaló el aspirante a los pinos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!